Hola, VVP, ¿cómo están? En esta sesión vamos a hablar sobre el manejo financiero, porque el crecimiento es una disciplina. Entonces me voy a presentar, mi nombre es Eduardo Espinosa, soy su MCBP Finance and Legal y pues bueno, vamos a comenzar. Esta sesión se trata sobre cómo establecer políticas financieras dentro de un comité local. En general, no solamente en el tema de seguir las políticas financieras que hay en México, sino también establecer las propias reglas de cómo ejecutar su presupuesto. En primer lugar, porque es importante tener estas políticas o estas reglas, básicamente pues las reglas hacen la vida de todos en el SIG más fácil, es decir, todo el mundo sabe exactamente cuáles son las cosas que tienen que entregar o qué es lo que tienen que hacer al momento de ejecutar un budget. Entonces esto es muy importante porque pues nos ayuda a ser más eficientes. Básicamente establecer estas reglas es como tener un expectation setting en un intercambio. Esto nos ayuda a evitar pues que tengamos problemas al momento de reportar, porque pues sabemos exactamente de qué forma vamos a estar ejecutando las cosas. Si no tenemos pues estas reglas, nos podemos tener complicaciones al momento de hacer la contabilidad o incluso, o sea, no podemos tener un balance sobre nuestros ingresos y gastos porque pues básicamente no están ocupadas las cosas en orden. Entonces tenemos todos los documentos y todo en desorden y no podemos hacer este balance de forma correcta. Además que es imposible obtener todos los documentos, pues no. Hay como reglas establecidas para hacerlo. Y como estas reglas nos pueden ayudar a crecer como una entidad local. Primero, como ya les había dicho, pues somos más eficientes porque pues básicamente se crea un sistema en el cual todo el mundo sabe cómo hacer, sabe qué es lo que tiene que entregar al momento de estar pues ejecutando budget o ejecutando cualquier otro gasto. Se creen problemas, básicamente porque pues ya está en claro de qué forma se van a estar llevando las cosas. Podemos evitar riesgos, es decir, podemos hacer que nuestros intercambios sean de mejor calidad porque no sabemos exactamente cómo van a funcionar. Y creamos una cultura financiera y de entendimiento dentro del ELSI, lo cual pues obviamente mejora la mesura de trabajo porque pues todo mundo sabe cómo funciona. Al momento de trabajar con inversiones, pues es muy importante que siempre se tenga definido cuál es el resultado que se planea obtener de la inversión. Y que pues todos los reportes, todos los documentos, todas las facturas o todo lo que se haga de dicha inversión, pues sean entregados en tiempo para que se pueda armar un reporte sobre cómo se está llevando la inversión. Es importante tener pues en claro cuál va a ser el retorno, de qué forma se van a estar regresando sus recursos o de qué forma vamos a obtener más recursos haciendo estas inversiones. Y pues siempre se tiene que realizar con base en un plan preestablecido que pues es muy fácil armar teniendo en claro qué es lo que vamos a hacer. Por último, en el tema de legalidad, pues es importante que todos los convenios a nivel local sean firmados también por el LCP, el BP Finance y sean archivados por alguno de los dos. Esto es muy importante porque en caso de algún problema, pues tenemos, podemos tener acceso al documento original firmado también por el partner en el cual pues ya están establecidas todas las cláusulas. Todos los convenios o cartas compromiso de familia global o demás deben ser entregadas al BP Finance cada mes para que pues tengamos el control de que todo se está entregando y se está cumpliendo conforme está establecido. Para cualquier pago es importante siempre tener los recibos, siempre tener los comprobantes para que pues sepamos de qué formas están realizando los ingresos y en el caso también de ingresos que tengamos reembolso solo así, es importante mantener todos los documentos en orden. Y pues obviamente todos estos documentos deben ser entregados al BP Finance cada mes porque pues básicamente es la persona que se encarga de realizar las contabilidades y entregarlas al contador. Entonces pues ya saben chicos, en el tema de políticas financieras o de reglas financieras a nivel local es muy importante para que sus entidades puedan seguir creciendo y tengamos una entidad sustentable.